Me contaron que andabas diciendo que muy pronto ibas a marchar Que me ibas a dejar ilusionado con tu amor Al escuchar estos rumores me dio sentimiento y hasta quise llorar Yo que tenia sueños y esperanzas de estar contigo para siempre Y hoy tu te vas y me dejas desplazado Siempre te di toda mi confianza, solo jugaste con mi corazón Te burlabas de mi cuando yo te estaba amando Y cuando al creer que tu me ibas a amar Siempre mentiste cuando decías que me amabas Y hoy que tu te vas y me dejas desplazado Siempre te di toda mi confianza, solo jugaste con mi corazón Te burlabas de mi mientras yo te estaba amando Y un tonto al que solo me fingiste Música 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 Música